DJ Christian John Tov Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando unos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Que si se llegan y enteran va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo te estoy así es tarde Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Y ya te vas a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La caja no es para el asiento Cuando te desnudas Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Un, dos, tres, let's go Quiero que te pegues lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar hay una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te únala pa' estar Ay Yo o el perreo lo controlo No estás loca Con la nota te la huela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas Te la como y te juquea Pa'l perreo Puesto pa' la joda Pa'l bufeo Si la linda se va con el mafeo Hey Pa'l perreo Puesto pa' la joda No chisteo Si ya sé que eres amante El bellaqueo Si las finas son las más putas Y las más putas son las más finas A las casadas le gusta el truco Y a las solteras de pinga en pinga Ahí te le monto En la machina Yo me voy abajo Tú brinca arriba Como te arranca en la teta Baja pa' la finca Como culé a ella es Me asesina ¿Para qué? Quieres que me pegue y que empiece a bailar Que me suelte Que yo te esté a una rastra Quieres lático, lático Yo te voy a dar Por detrás, trá, trá, trá Dale, quédale, trá Yo soy el que le mete al reggaeton Pien sádico Seguimos el vacilón Y que no cunde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace quince años que coronamos la vuelta Brinqueneta, brinque, brinqueneta Tú bien, ve, y acá es una caqueta Es brinqueneta pero brinquenca Y la narca para arriba su vela Tú viniste aquí Con lo mismo que yo El sábado hoy está dejado Dice que se le dio Porque hoy no le importa nada Y se menea Pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Me gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea Pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo toco por pillarte Tuña de na' Pide otra botella Vamos yo de aquí Déjate llevar Yo se donde irla pasar Bajo la tela frente al mar Sentí tu frenesí Y pensé que bailando te conocí Bebé dame una noche Y me decí Deje cotizarte No se haga así Por ti yo me voy Yo me busco un trabajo Porque ni una velva Y lo mandé pa' el carajo Porque ella me tiene muerto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me trago Y por ti me jajo Me voy hasta abajo Si se ponen brutos Yo mismo lo trabajo Yo lista no tiene dueño Me tiene envuelto Yo vi todo eso Y me llevo quien me trago Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recobrarte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo, tú vives Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recobrarte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recobrarte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En McR Brad, tú vives Tonte chimba pa' mi Que yo paso a recobrarte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y nos sumamos al valle en el mirador Yo te recojo en la giga, pa' que rico me puedo gustar No me estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice, chau, qué rico, ella se le caiga el pantalón Mami, tú solo escribes y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Porque nunca me olvides Y se le ve, se le ve, él no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve, se le ve, él no tiene panty, se le ve Bienvenidas al bar, mucho más gente o mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho bellaqueo pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis, mami, ponte brutal Rápido me pongo pati, siempre siento un criminal y no soy nata Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo Que le llegue a la garganta y le bloquee el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz, te voy a hacer labrarte la nariz Tengo la corte y los barres fulletes, yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que no inventes con este, que se muere como me conteste Y nos vamos a toa, tú ves infantis, no te hagas la santi Estamos más sueltos que yo, Beli, Randy, casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party, mucho maleante o mucha mari Tanto que faltaste y te quitaste, te quitaste y te salvaste Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No cree en amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Men, bórralo, bórralo Yali, yali, yali Yali, yali Tengo con la mano pa' tu lado Con el labiosito Con los ojos chiquitito Y volando marito Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz DJ Crazy. La Rica boah, 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 La Rica bo Y no te chinas en el caje, no trajo nada debajo el traje. Y no te chinas en el caje, no trajo nada debajo el traje. Río Río Raulito. A ver qué, déjame. Ale, sope, 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 ale. Y no te chinas en el caje, 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 no te chinas en el caje. Soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Cuidao' que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal, con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho' de Colombia pa' ARD. Lo hago callao', no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera y hasta sé que eres guau guau, pero no eres vira lata, tú eres raza, rullay, bebé jumbo light. Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minas y te llevo a Uruguay. Me encasto contigo hasta en Washington High. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hey. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco, jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco, jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque doble seis. Que volviste, llorándome como hiciste, que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable. Como Tokio es inestable, sin importar el daño que ha causado. Te quiero pa' calle sin hilo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y yo sea malo. Malo, malo, pero malo. Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo. Pa' mí eso es malo. I'm trying to keep you up. Poor dating with me for no reason. Life drunk got me flawed. Like Chanel back in my pores. I shouldn't drop you up. Memories you repeat every weekend. I like this before. You do me when you get bored. It ain't no problem. It's cool what you're doing tonight. As long as you keep coming and I'm fucking you right. Don't mind me, I'm off. Another chance for me to give you a show. And I know that it's me. When I ain't let you put me like that. Cause you never promised tomorrow. You give me your love but it's borrowed. Lay you down, never get out of the past. Only one that can do it like that. How you coming and going is I know. You rub on my body but I know. Oh, 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 oh.